Yo hago un exhorto a los ciudadanos precisamente para que escojan y vean y analicen a cada uno de los partidos sin promesas, únicamente con los que realmente están trabajando. Yo exhorto a que ya viniendo las elecciones analicen bien su voto para no confundir al electoral definitivamente. Nuestro partido estará muy atento precisamente al tema de los candidatos, a quién se va a escoger, cómo lo vamos a trabajar. Si es posible habrá coaliciones, pero tendremos que negociar, hacer actos muy profundos de parte de los partidos en coalición y definitivamente ver que el sonorense no se harte de la política, porque así lo estamos viendo. Es un hartazgo en los ciudadanos. Nosotros lo vemos muy bonito de este lado, pero realmente hay que preguntarle al electorado y al sonorense si no está harto de la política, precisamente por lo que están trabajando en este momento los goleos.